bienvenidas y bienvenidos a radio semilla el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social yo soy javier carrera y el día de hoy me acompaña tomás damer vamos a conversar sobre su jornada para establecer junto con su familia un modelo permacultural en una granja en los andes a 2.800 metros de altura cerca de quito y con particular interés en cómo han logrado transformar un modelo de ganadería convencional en un modelo regenerativo para aprender más y contactar con la finca palugo de donde viene tomás puedes buscar los enlaces a su web y sus redes en las notas del episodio queremos recordarte que puedes unirte a nuestro programa de membresía apoyar a radio semilla y obtener beneficios como por ejemplo 10% de descuento en todos los productos y servicios de la finca happy fruit que puedes visitarla en www.fincahappyfruit.com o también 10% de descuento en el canopy tour de la reserva que lo pueden encontrar en redes sociales como tu canopy intiyacta toda esta información la vas a encontrar también en las notas del episodio espero que disfruten mucho el día de hoy y nos vemos la próxima semana tomás que gusto estar aquí contigo por fin hemos estado tratando de hacer esta entrevista durante algún tiempo ya me da mucha alegría además que estamos en un entorno que es bellísimo del cual vamos a conversar también y quisiera para empezar conversar un poco como siempre hacemos en radio semilla de ti tu historia que te presentes nos saludes nos cuentes quién eres y dónde estamos cuéntanos también hola javier hola a todos todas gracias si mi nombre es tomás damer y estamos ahorita aquí en palugo en finca palugo que es el lugar donde donde vivo y donde vivimos una comunidad familiar desde hace muchos años en realidad palugo ha estado vinculado a la familia también desde hace varios años y en este lote en particular que estamos ahorita que es donde está como generándose este este proyecto hace más o menos unos 25 30 años se compró este lote y se ha ido desarrollando poco a poco el proyecto diversificándole en un inicio fue cuando yo crecí en realidad en palugo era en la parte vieja de palugo donde era la hacienda y la casa vieja es de estaba cayéndose ya nosotros vivíamos en un cuartito de la casa vieja de palugo y mi papá administraba palugo que tenía en ese entonces varios dueños y era interesante la vida ahí o sea la historia de la casa era interesante una casa vieja llena de historias que ya estaba totalmente decrépita caída ya con los techos así de los techos de carrizo y de sí de este como que enchapado de lodo ya techos bombachos caídos era una casa que se estaba viniendo a menos era imposible casi recuperarle con el tipo de trabajo que hacíamos aquí no sabes de qué época era más o menos la casa debe tener unos unos 300 años ahorita creo yo tiene una inscripción ahí en la troje ahorita ya la casa pasó a otra a otros dueños de otras manos y en buena hora en cierta manera era una casa bien poco práctica ya para para mantenerle y para como que unirle al concepto de vida y el concepto de diseño que tenemos ahorita pero la casa está restituida reconstruida más bien dicho y bueno eso fue ahí crecimos y poco a poco nos pasamos para este lado de de palugo que se llama casantopamba de palugo este lote y ahí empezamos a desarrollar ya este proyecto comunitario enfocado en la producción y en el suelo donde naciste tú tomás yo nací aquí en ecuador desde niño me crié aquí en palugo mi papá mi taita francisco él nació también aquí en palugo y hay una mi apellido es de origen alemán entonces hay ahí una línea de alemanes que vinieron en cierta época esto fue el papá en realidad de mi abuelo es el primero que viene acá al ecuador o sea vos eres cuarta generación ya cuarta generación sí claro ya va a tiempos también vinculados con palugo a través de mi abuela y sí palugo ha sido realmente una parte importantísima creo yo de mi historia y de mi crecimiento personal y de aquí se ha desarrollado en realidad mucha de la de la vida de las aventuras y del aprendizaje así de guambra y también el aprendizaje de ver cómo yo he cambiado junto con esta tierra en todos estos años cuando éramos guambras esto era totalmente salvaje vivimos metidos en las quebradas del carretero que está aquí al frente era un camino vecinal de camino pequeño súper tranquilo se podía andar a pie a caballo en bici lo que sea era campo totalmente y cuéntame geográficamente climáticamente sobre todo a qué altura estamos cómo es el entorno aquí natural ya palugo está más o menos a 2700 2800 tiene una particularidad es que está influenciado tiene es un flujo de lava el que pasa por palugo que viene del volcán este un volcán viejo del pichanga y el flujo de lava le atraviesa por la mitad y es una zona semi árida creo que la influencia así principal como que el eslabón débil para producir aquí es la época de sequía que es súper fuerte si es que vives en el valle interandino ya tienes garantizado ahora ya no este verano fue diferente pero tres cuatro meses de sequía tienes y esa es creo que la influencia más fuerte aquí en palugo es que primero tienes este flujo de lava tienes un depósito de cangagua o sea de cenizas volcánicas también importante y por la época de sequía también le hace un ambiente bien hostil en cierta manera no para la producción para la producción el suelo no es que sea un suelo aceitoso negro como en los valles interandinos para nada pero aquí es donde nos tocó y aquí es donde le hemos entrado y ahí estamos dándole yo tengo también tenemos aquí en la finca vivimos ahorita cuatro familias residentes que son familia inmediata mis dos hermanos con su familia y sus compañeras yo con mi compañera también y mis taitas y de ahí tenemos un grupo de familias locales de aquí del barrio que también han sido colaboradores ya por años y eso es como parte de la de la comunidad laboral que se relaciona acá serán unas 10 15 familias que de una manera están involucradas en los distintos así procesos de de producción y de trabajo de aquí de la finca yo pensaba disculpa que vuelva al clima pero yo pensaba que estamos más alto aquí porque se pone frío aquí es bien frío claro las las tardes aquí en palugo a las cinco ya es hora de poncho como decían los mayores si es tiene una influencia fuerte aquí de la antizana y también tiene la particularidad que como estamos justo en la en la boca de la montaña en el collado que se va hacia la selva aquí se produce una especie de turbulencia con los vientos y es fuerte el viento en el valle interandino en general pero aquí en palugo se ha llevado techos y tumba árboles cada año tenemos alguna eventualidad con con el viento entonces un factor importante también en el diseño el diseño de las casas en el diseño de las estructuras en el sí tiene tiene es un factor importante entonces si se van sumando estas cositas también la vegetación aquí en palugo es como semiárida es un bosque así bajo bien matorralero de mucho espino medio medio hostil para caminar así en el monte aquí no es para andar patayucha como quien dice me encanta andar patayucha pero tienes que buscarse los lugares porque así en el matorral andino de aquí no es fácil es bien espinoso y es difícil encontrar por ejemplo materiales de construcción en este tipo de ambiente la mayoría de la madera que vemos aquí en las construcciones y que utilizamos para leña y para postes y lo que sea es postes de cerca es en realidad cultivada no toda la madera de que tenemos aquí que es así utilizable es cultivada porque de ahí los casantos el casanto es como el árbol típico de acá es lindísimo pero es un es un tipo árbol como es como un bonsai grande baja es chiquito retorcido y se va a demorar años de años hasta que le puedas utilizar para la construcción si es que estás pensando en la madera eso eso me recuerda no sé si fuiste tú o uno de tus hermanos que me contó que de hecho tu papá había sembrado no sé de eucalipto pino ciprés me parece con la idea de que algún día ustedes iban a utilizar y ustedes con eso han construido sus casas que son tres casas me parece que son bellísimas y les comento hace una estructura rústica como se suele llamar pero de una gran calidad y que combina así las los troncos rectos también con ramas retorcidas aquí veo en el dintel de la puerta es una linda rama retorcida así entonces que no más sembraron y hace cuánto tiempo sabes que eso es algo interesante claro de acá que ya como ha pasado tanto tiempo que muchas de las de los resultados muchas de las de las influencias que ha tenido esta tierra ya han sido decisiones de o sea de los mayores de generaciones pasadas y y hay que realmente reconocer en cierta manera que si bien no todas las decisiones fueron las acertadas de mi forma de ver hay muchas que han sido unas decisiones muy sabias y que fueron tomadas con un desapego personal no como tú dices ya sembrado para las generaciones que venían no y en la esperanza de que van a seguir haciendo no porque de paso no era un sitio cómodo y y bendecido como quien dice para quedarte aquí a producir no todos los los administradores y es la broma que tenemos aquí todos los administradores hasta que llegó a francisco y adela que son mis padres antes de mis taitas palugo les quebró casi absolutamente a todos los que administraron era así literal porque si eran unas condiciones difíciles de de trabajar no entonces sí eso es una cosa interesante también es una cosa interesante la relación que se ha tenido con el vecindario no que esa es una cosa que a mí me parece que aquí en palugo fue el trabajo de los mayores en todos los procesos sociales complejos que ha tenido el ecuador en las partes rurales aquí en palugo se le ha sabido llevar de manera que no sé como que se ha podido abordar temas y como sobreponer ciertas dificultades hasta poder tener una relación de una manera más sana con con la comunidad local una relación más de respeto y de buscar un bienestar común entonces eso sí estoy también consciente y agradecido de que mucho del trabajo que se ha hecho es ya de la gente que vino antes que nosotros no oye volvamos un poco a tu historia personal tú me dices que naciste acá en ecuador creciste acá en palugo pasaste una infancia bonita me imagino aquí ya nos dijiste que ibas en el caballito a las quebradas etcétera alguna cosa de de tu crecimiento aquí que quieras comentar y cuéntanos también qué pasó después saliste a estudiar cómo fue la cuestión el caballito sí el caballito realmente ha sido parte de no ha sido parte de yo en realidad aquí crecí muchísimo con mis dos hermanos con matías y el matías y el matías y el mija él y como era en cierta manera un poco aislado el el entorno íbamos al colegio en la ciudad pero de ahí la mayoría del tiempo nos pasábamos aquí teníamos esos y bastantes primos y bastantes de los niños y guambras de de aquí del barrio los locales con los que crecimos donde el colegio estaba en quito que cuánto tiempo hacían de viaje el colegio estaba en quito era larguisísimo el viaje era una era realmente no yo regreso a ver yo no quiero que se repitan eso mis guaguas o sea nos levantamos y era de noche cuando llegamos el colegio duraba hasta las cuatro de la tarde y regresábamos en el bus nos dejaba al principio en kumbaya después en tumbaco no llegaba el bus hasta acá no y de ahí nos tenían que recoger me acuerdo que nos iban a recoger en el camión de la finca en esa época teníamos un camión para movilizar y era una viajadera total no pero en ciertas maneras fue bueno porque también ya colegio tiene lo que tiene no eso sí te garantizo que para fútbol realmente bueno por la cantidad de práctica todos los santos recreos jugamos fútbol pero bueno eso sí fue el colegio y de las vacaciones aquí con mis hermanos como quien dice junta total ha sido realmente yo no digo que es suerte en cierta manera es lo que te toca no y creo que le hemos sabido aprovechar hasta ahorita esa relación y de guambras desde que cogimos nuestro primer trabajo aquí en palugo éramos costaleros nosotros costaleros en las cosechas de maíz en esa época en palugo se cuando nosotros éramos guambras fue justo y hablando ahorita del tema justo de producción justo cuando nosotros éramos guambras mi taita y mi mamá habían regresado de alemania y venían pero con el paquete de toda la agricultura agroquímica pero así pulida convencional salida de la universidad de alemania donde justo el justus bonlivica hace 100 años antes había como que disparado en cierta manera este cartucho de la agricultura del npk regresan ellos con toda esta idea a implementar entonces los primeros años claro los dos primeros años las cosechas de maíz fueron increíbles no increíbles yo cargué costales de maíz que yo le digo cargué costales de suelo en realidad porque suelo es lo que nos llevamos a la choque oye que edad tenías nosotros desde chiquitos que habrá sido yo tendría unos 7 años ah si y estabas trabajando de costalero de costalero en listados eran ahí si en listados la mañana y ahí la tarde nos pasaba la lista y claro trabajamos lo que avanzábamos no pero si mi primer trabajo fue de costalero y mi primera chuma fue con chicha de jora ahí en la era del sitio de la pero ya no tenía 7 años ya más grandecito ya era guambra todavía yo no me di ni cuenta de que me había chumado pero me quedé dormido ahí abajo de la con chicha de jora con chicha de jora entonces si eso fue bastante el crecimiento aquí y mucho también de eso fue ya vinculado con el ganado en esa época en palugo bueno al principio eran los chivos los que se empezaron a trabajar aquí un poco a raíz de que ya toda esta producción de maíz y todo se empezó a en realidad se dieron cuenta se dieron cuenta que aquí en palugo en cuestión de uno o dos años se quemó el suelo completamente con lo que se le había metido de los fertilizantes sintéticos y no había vueltas que dar no ya era una cangagua tan pobre para empezar que ya el rato que se pusieron los químicos todos se empezaron a buscar alternativas y los chivos me acuerdo que eran unas entonces nosotros nos pasábamos solo haciendo relajo con los chivos montados en los chivos los chivos en los rediles estos de madera que tenían ahí oye cómo es la relación con los chivos la gente no conoce solo se les ve así en fotitos nomás chuta la verdad es que la relación nuestra con los chivos era bien bien salvaje en esa época no bueno pastoreaban en las quebradas comían los espinos y regresaban a dormir en los rediles y en los rediles nosotros ya les teníamos puestos a los chivos a los carneros los más grandes ya con nombre y la cosa era montarse en el chivo y ver a cuánto aguantabas y algunos chivos ya se agarraban y se saltaban cerca del redil y ahí sí agárrate lo que puedas lo mismo con los toretes entonces mi relación en realidad con los animales en esa época era bien primitiva si quieres ponerla así pero es una manera también muy natural no igual yo era cazador así empedernido de guagua echando catapulta todo lo que se movía o sea y trampeando y lo que sea y te comías lo que cazabas a veces nos comíamos a veces era un desastre total imagínate cuando eres un guambra de 10 12 años y te cazas tu tórtola que va a salir de ese preparado es bien rica no antes acá en el ecuador en la sierra era los pichones al horno los pichones al horno claro si quedan ricos si quedan ricos pero si tienes que saberle preparar si algunos resultaban y otros resultaban un fracaso total y los chivos se les llevaba a pastorear según entiendo iban con pastor había un pastor y parte de la razón porque la crianza de los chivos empieza a fallar fue por porque los pastores agarraron un poco más o sea fueron mal vistos en cierta manera ya nadie quería ser pastor a pesar de que era un trabajo sencillo lindo o sea podías llevarte si es que te gustas si es que te gusta estar solitario en cierta manera en un ambiente tranquilo es un lindo trabajo no era menos pagado que el resto tampoco no era más suave o sea los trabajos son trabajos de campo y tienen su parte dura también uno de los primeros episodios de radio semilla nos contaba el rogelio en permacultura indígena con rogelio sin baña el que él fue pastor y él se pasaba leyendo ahí mientras los animalitos pastaban y se pasaba recorriendo las quebradas así como conociendo si parece un trabajo no tan no tan denso no tan pesado como otras labores de campo que si son bien duras si se pueden poner entonces esa fue un poco nuestra relación y al mismo manera ayudábamos no en lo que podíamos pero sí de guambras nos íbamos yo que sé a la pastada de los chivos o a la metida de los chivos al redil a la sacada a los pastos a marcarles a los animales a curarles y después ya fue con las vacas ya cuando regresa también regresan mis taitas de Alemania ya se vienen con la idea de traer una raza de ganado que sea apropiado como para el campesino pequeño de acá nunca fue como que el enfoque ya habían venido razas lecheras acá como la Holstein bien enfocado para los llanos grandes son vacas claro bastante grandes y bastante productoras pero no necesariamente la vaca así adecuada para la geografía del Ecuador la Holstein para los que no conozcan es la típica vaca que nos imaginamos grandota, blanca con manchas negras o negra con manchas blancas no, blanca con manchas negras y por qué dices que no es tan adecuada para los Andes del Ecuador a ver yo creo que para darle un poco de contexto las razas ya se van desarrollando dependiendo de las necesidades y de las condiciones en las que se le va criando a los animales y la Holstein es una raza europea de los llanos de una geografía eso muy mansa en cierta manera comparada con la de Ecuador y son ambientes en los que tienen el invierno también entonces el manejo es súper distinto porque ya para tener las vacas lecheras probablemente van a pasar estabuladas del invierno entonces no se empiezan a priorizar ciertas características que para el campesino nacional son importantes como que sean la fortaleza por ejemplo que las vacas tengan buenos cascos que puedan caminar caminar al portrero ¿me entiendes? todos los días a veces subir y bajar en pendientes las piedras y también empiezan ya a priorizarse otras cosas que es por ejemplo full producción de leche pero no necesariamente priorizar la longevidad del animal ni tampoco la fortaleza del animal la resistencia entonces empiezan a crear animales que produzcan mucho en muy poco tiempo y después descartar la vaca que te va a pasar estabulada comiendo alimento que tiene que ser transportado es caro, mucho más caro entonces ese tipo de consideraciones fueron las que nos llevaron o les llevaron a tomar la decisión por esta raza que es el pardo suizo que le dicen brown suiz y esa es la raza que ahorita se ha venido desarrollando en Palugo y que también le ha puesto una nota interesante al trabajo de aquí con los animales aquí en Palugo porque ya fue un proyecto más enfocado claro en la genética en traer acá y genética y quedarse con la genética con tu semilla producir tu propia semilla y empezar a buscarle las características que le beneficiaban ya al productor y al campesino de aquí eso es una cuestión de selección de ir seleccionando los animales reproductores que se acerquen más a las características que estás buscando igual que hacemos con las semillas igual que hacemos con las semillas y siempre también tratando de buscar que se mantenga una cierta diversidad dentro de las características que estás buscando sí, la genética es súper interesante y la importancia de guardar tu propia semilla para mí se me hace cada vez en todos todo el tipo de semillas así animales y plantas igual la importancia de conservar tu propia semilla es una herramienta clave para la sostenibilidad porque en el aprendizaje en la en la recopilación de información de los animales y de las plantas y la transferencia de esa información genética es la que te va también a seguir dando herramientas para que los cultivos se mantengan sanos productivos bien adaptados cómodos en su ambiente oye ¿qué edad tenías? ¿hace cuánto tiempo fue esto que introdujeron el pardo suizo? debe ser unos 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 35 años digo yo en el 82 me parece que fue que vinieron las primeras vacas fue una importación se fue mi taita como una comitiva para seleccionar las vacas en Estados Unidos y trajeron algunas que se dividieron en las distintas provincias y comunidades y dueños privados y tal ¿esto era un programa privado o estatal? no, este era un programa estatal no estoy seguro cómo fue el proceso la cosa es que armaron esta comitiva y se importaron los animales que habrán venido no me acuerdo cuántas cabezas de ganado vinieron pero la cosa es que se quedaron aquí en Palugo se compró unas 10 15 vacunas creo que vinieron y macho también reproductor y vinieron unos machos reproductores no me acuerdo que haya venido un macho en inicio pero vinieron algunas vacunas incluso preñadas me acuerdo el primer toro que nació aquí y bueno ahí empezó la cosa y al principio fue todo un evento la llegada del ganado y todo y de ahí se ha ido trabajando poco a poco eso la raza como para generar una genética que sea propia de acá ¿tú recuerdas la razón por la cual se eligió esta raza en particular? bueno sé que mi taita le puso mucha atención a esta raza porque era una raza alpina de doble propósito que tenía o sea podías irte por el lado de la línea de la carne y también por la línea de la leche y esa versatilidad le gustaba mucho y también le parecía que era una prioridad para el campesino de acá porque aquí lógicamente no es que los machos se descartan cuando sale macho sino que la gente le cría y le aprovecha para carne y buscan animales que sean igual longevos y que sean corpulentos fuertes entonces por ahí empiezan como que los criterios así de selección pero eso ya fue parte de en realidad fueron ellos los que eligieron la raza y le metieron aquí cuando yo crecí simplemente ya estaba esa decisión ya estaba tomada nosotros en realidad con mis hermanos nos metimos ya en el proyecto después crecimos en eso nos ha encantado siempre pero también tuvimos nuestro momento de irnos y de volver y a qué edad te fuiste más o menos yo me fui a los a los 17 años conseguimos un un programa de intercambio y me fui al Canadá y estábamos ya curiosos o yo estaba en realidad curioso y mis hermanos de un poco expandir esto de los deportes al aire libre y también empezamos a ver como herramienta de un ingreso porque aquí en la finca del trabajo de costaleros tuvimos muchos otros trabajos más pero ninguno era tan bien pagado como para así ahorrarse una platita no y además era lindo en realidad la aventura y esta esta sed de explorar y de conocer siempre fue uno de los mecanismos de aprendizaje aquí empezamos así en exploración de aquí local y después fue al páramo y me acuerdo que mi taita tuvo un accidente cuando nosotros éramos chiquitos de unos 8 7 años y ya no podía caminar para irse con nosotros arriba al páramo pero siempre nos estuvo poniendo ahí la semillita y me acuerdo que nos mandaba a conocer vayan al páramo a encontrar esta laguna y como no atinábamos una con los mapas siempre nos mandaba las indicaciones de cómo en cierta manera seguir el agua entonces vayan yo que sé a la entrada del agua de la laguna de sucos se dan la vuelta a la laguna hasta que le topan al desaguadero y se salen por el desaguadero y tarde o temprano el agua te va a sacar y un poco ahí también se desarrolla en mí también mucho la curiosidad de cómo funcionaba todo este sistema del agua del páramo del suelo y cómo se vinculaba eso con con palugo también oye eran adolescentes imagino ya cuando iban para allá solitos los tres bueno éramos guambras todavía éramos bastante guambras mi primer viaje a caballo ya mi taita no se pudo ir pero nos él nos hacía entrenar era como en cierta manera como un campamento campamento milico así se van a ir los tres y no van a pedir ayuda a nadie así que nos hacía armar la carpa nos hacía prender revero cocinar ensillar o sea éramos lo suficientemente guambritos como para que no podíamos poner la montura encima del caballo había que botar la cincha al un lado el uno cogía la cincha del lado contrario y los otros dos empujaban la montura desde este lado entonces sí éramos guambras y estoy agradecido en realidad de eso nos fuimos ese primer viaje que nos fuimos me acuerdo que fue con un tío que también era era un personaje pero sí esa semillita de salir a explorar y de y de batirse un poco por sí solo y bueno no por sí solo pero por lo menos de exponerte un poco a esas condiciones del páramo y a situaciones reales que te toca resolver en el sitio pasar el frío pasar el frío comunicarse también con la gente con la que estás y resolver darte cuenta que no eres tan experto como crees de guambra en las cosas y pedir ayuda cuando se necesita y también sí aprender a a salirle de los problemas y eso con mis hermanos yo creo que sí nos ha ayudado bastante a poder mantener la comunicación clara honesta y conocernos también bastante y esa ha sido yo creo en cierta manera un poco de la base para formar ahorita la comunidad que tenemos aquí de decirnos las cosas las verdades en la cara a veces las que no te gusta escuchar pero a la larga mantener el canal de comunicación abierto y salir bien ya te dices las cosas pero sales del otro lado ¿tú hiciste universidad? yo estudié la universidad sí y en realidad me metí a estudiar la universidad primero aquí porque siempre no sabía qué quería hacer pero sabía que quería estar afuera entonces empecé con lo de la con lo de la guianza y me metí a hacer mis primeras chauchitas fueron llevando gente a la montaña y después también llevando gente al río entonces un poco me especialicé después en esas en esas dos ramas como de de los deportes y de la guianza cuando dices río te refieres a calla canotaje sí ese tipo de cosas calla, canotaje rafting catarraf todo pero en agua blanca era en esa bueno empecé en agua plana pero eventualmente como que los ríos de caudalosos de agua blanca fueron como que el destino final en cierta manera porque también ahí estaba como que la destreza por la que te pagaban porque el agua plana ahí estaba la plata ahí estaba la platita también y la curiosidad que ya te dabas cuenta que sí en realidad te habías pasado un montón de tiempo estudiando y como reconociendo las las distintas formas y corrientes y cosas que hay en el río y estudiando la manera de cómo navegarles y utilizarles a tu favor que mucha gente no lo ha hecho entonces no hay tampoco un montón de gente que se que está metida ahí a pesar de que el ecuador ahorita se ha transformado en un destino importante para eso porque hay unos ríos bellísimos sí hay buenos guías de todas maneras buenos guías excelentes ahorita el nivel aquí es excelente en las dos disciplinas en realidad pero sí ese fue un poco lo primero que empecé a hacer y de ahí sabía que quería estar afuera entonces me metí en la línea justamente de la agricultura que siempre me ha gustado un poco sí me gustaba la parte ecológica pero le veía así más práctico ya la parte de producir porque ya me había también expuesto mucho a estar aquí empalugo y tener esta constante necesidad de cómo produces el alimento que vas a consumir cómo le haces producir a la tierra ese alimento tú estás como que incorporándote en un ecosistema y de repente estás poniendo esta necesidad de que tú también necesitas comer de ahí entonces generar esa herramienta de cómo esas necesidades pueden verse completadas en cierta manera sin alterar el ciclo demasiado sino como transformarse en una parte funcional entonces ahí me meto a la parte de la estudiada académica ah ya eso fue lo que fuiste a la universidad acabaste los estudios acabé la universidad sí me tocó acabar por al principio ya por rebeldía dije ya no vas acá el título me vale un pepino no sé qué pero después yo viajé después para trabajar en los estados en Vermont y resultó que que si el título era hubiera sido en realidad ya ni lo utilicé a la larga pero en una de las visas que me estaba tratando de conseguir para poder trabajar allá el título parecía ser importante entonces me metí y terminé ¿qué estudiaste y en dónde? estudié agronomía y estudié en la San Francisco y hice también un programa ahí en el Canadá también interesante la parte de la educación en la universidad en realidad yo siempre digo que fue una buena oportunidad conocer el mundo académico estar expuesto esa cantidad de recursos en realidad que tiene la universidad en cuanto a gente y en cuanto a referencia que tienes y todo el mundo académico interesante en la parte ya de agricultura casi la totalidad de lo que aprendí fue lo que no quería hacer que es bueno que es bueno porque es bueno porque es ya una gran parte de la decisión ya si por lo menos si sabes lo que no quieres entonces bueno yo si sabía lo que quería y lo que quería era no meterme en el mismo problema que estábamos resolviendo en ese entonces que era volver a reestructurar y recuperar los suelos de aquí de Palugo esa ya hicimos esa chambonada ya se cometió como quien dice entonces mucho de lo que hemos hecho aquí ha sido por autoeducación o sea de realmente de observar y de poner las cosas en la mesa y de que se transforme en un tema central también de la comunidad de aquí el rato que tú pones constantemente un tema en la mesa y hay bastante gente que está escuchando y metiéndole cabeza al asunto van saliendo soluciones también interesantes y vas buscando caminos y van apareciendo unas opciones que no te las imaginabas en cuanto a cómo manejar el suelo cómo manejar el agua los animales cómo interactuar con la naturaleza cómo sí hacerle progresivamente más fértil o sea si ya te pones eso como prioridad es interesante lo que va saliendo y en eso me siento muy respaldado en cierta manera porque la comunidad en la que tenemos aquí la que se ha creado es una inspiración total para mí o sea yo les veo a todos los comuneros aquí las chicas aquí en la finca les veo a mis hermanos a mis taitas y realmente lo que me da es inspiración de seguir para adelante porque es gente que está comprometida con la vida oye pero eso fue un proceso de todas maneras un proceso cuéntame un poco cómo fue que volvieron a reencontrarse los tres hermanos acá en la relación con tu papá cómo hicieron la transformación de lo que era un modelo convencional hacia un modelo más agroecológico ya entonces cuando nosotros yo empiezo a viajar y me consigo mis primeros trabajos afuera mis hermanos también se dedicaron un poco a la viajadera y a salir a ver el mundo y a prepararse y tal y en medio de todo esto conversamos una vez y dijimos topemos y hagamos un viaje una expedición entonces nos topamos y me acuerdo que nos fuimos en esa época a Perú ahí tenía yo 17 años y nos fuimos con la idea y la montaña era lo que nos tenía como la punta de la flecha era como el pretexto para toparnos y para salir un gran pretexto porque te lleva a lugares bonitos con gente que conoces que eliges compartir y gente de montaña lindo lindos lugares mágico ahí estuvo hermoso de todas maneras hicimos entonces este viaje y de ahí nos agarró como ya nos agarró el vicio como ya nos gustó la montaña es un vicio es que una buena manera de autoconocerse y de salir es un buen pretexto de todas maneras empezamos a hacer una expedición al año y regresábamos a Palugo de rato en rato nos topamos aquí entre todos así también esporádicamente y de ahí nos dimos cuenta que Palugo se estaba yendo para abajo un poco estábamos con un montón de problemas legales en esa época porque historia larga querían expropiarnos toda la toda la finca a nosotros a los vecinos y a 60 mil otros campesinos del país es una historia larga pero nos estaban aplicando ahí un artículo para esto era para minar la roca del flujo de lava entonces eso les estaba minando también quitando un montón de vida a los dos a mi taita a mi mamá y fue una época bien dura también nosotros no estábamos aquí para ayudar trabajo era infinito entonces eso fue una época un poco durita y nos empezamos a dar cuenta que había que hacer algo entonces primero fue ya nos topamos y Miguel dijo yo creo que sí me voy a construir aquí una casita y le voy a entrar entonces le ayudamos a construir la primera casa que salió todo a Chueca y después tocó hacer todos los remiendos pero hicimos ahí la primera y empezamos con la idea de ver a ver pero si le queremos levantar esta finca no éramos los primeros que estábamos entrando a hacer eso ya habían administrado esto desde hace rato y mi taita también ya le había entrado un intento bien sólido y estaba en camino era un proceso y nosotros dijimos cómo vamos a hacer por dónde le vamos a entrar y todo y ahí también nació la idea de que Palugo por toda esta influencia también demográfica tenía que transformarse también en un sitio que brinde una utilidad social que tenga una función también social entonces empezamos dijimos es importante que lo que nosotros hemos aprendido aquí en Palugo tenga también la gente el chance de aprender porque es como que su derecho casi es el derecho de los guambras de estar expuestos al proceso de la vida de la naturaleza del ciclo del alimento del sustento y entonces empezamos a darle este componente educativo justo estamos trabajando afuera y dijimos empecemos a traer grupos para que puedan usarle la finca como campo base y desarrollar un currículum educativo que sea totalmente práctico y real basado en los procesos en los métodos en las cosas que estaban pasando aquí en la finca ahí tengo un poco de confusión esto tenía que un doble sentido por un lado el deporte de aventura y montañismo y al mismo tiempo la agricultura este programa que estás mencionando claro se desarrolla poco a poco que nosotros nos vamos afuera y este amigo de Quebec nos oyó un poco la idea que teníamos y me dijo deberían hablar con este señor él es un ruso que se fue a Estados Unidos y empezó él también una escuela y me dijo deberían hablar con él porque les veo que tienen una visión bastante similar entonces yo me puse en contacto con él nos fuimos primero me fui allá a trabajar y después del verano me dijo llegaron mis hermanos también a trabajar allá y empezamos a hacer los viajes estos programas con alumnos de distintas edades y programas que vinculaban la naturaleza y destrezas de supervivencia con deportes de aventura también y empieza a desarrollarse esta escuela conjuntamente allá y eventualmente nosotros estábamos bien picados en cierta manera de viajar y de hacer programas con guambras y de como de sacarles sacarles afuera a los jóvenes y empezamos a desarrollar un programa que era un semestre entero entonces empezamos a maquinar esta idea de que sea acreditado que los guambras que vengan salgan con un paquete académico sólido y que se les valide esos créditos y todo y a la final larga la historia se logró eso aprobaron los créditos y se hizo el programa casi 15 años un programa de más o menos cuatro meses y quiénes eran los estudiantes de qué edad sabes que lo que empezamos a hacer es empezamos a traer estudiantes de afuera algunos canadienses europeos algunos estadounidenses algunos uno que otro mexicano por ahí y después empezamos a generar a partir de eso unas becas estudiantiles y una escala de precios para que puedan participar los guambras de acá entonces empezamos a no a becarles pero a ver a conversar con las comunidades de la selva de los andes de la costa de galápagos y a buscar familias que estén más o menos dispuestas a embarcarse en la aventura también porque es salirse un poco de lo convencional y logramos cosas bien interesantes entonces intentamos meter más o menos entre dos y tres estudiantes de aquí en cada uno de los programas y ahorita se está retomando la cosa después de la pandemia estos últimos años no hemos hecho el programa del semestre han cambiado muchas cosas pero estamos tratando de retomar y ahora enfocado en como que la médula de estudiantes sea de aquí del Ecuador si quieren venir unos dos o tres extranjeros sería chévere porque crea una diversidad bien interesante pero los resultados han sido geniales o sea tenemos ahorita gente de comunidades andinas de comunidades de la selva que han participado en el programa y mujeres que ahorita están o sea de cabeza de todas las organizaciones quichuas de la amazonía primera mujer que está en esto o sea emprendimientos lindos interesantes como que se les empoderó estos huambras de regresar a sus comunidades y de meterle una buena intención y una buena y una buena movida oye ¿qué incluye el programa? ¿de qué se trata? así a grandes rasgos el programa son más o menos dos semanas en la finca y unas tres semanas cuatro semanas viajando y de regreso a la finca el viaje entonces y se desarrolla el currículum parte del currículum es basado en las cosas de aquí de la finca y parte es lo que lo que se va recopilando información de los viajes a las distintas comunidades y zonas del Ecuador entonces para hacerte más más claro aquí en el currículum fuerte de aquí de la finca es de permacultura y los estudiantes también salen con créditos en arte en lenguaje en deporte y en literatura entonces cuando están aquí generalmente el enfoque es en el día a día en cómo ellos se organizan su propia comunidad cómo se cuidan sus propias necesidades se dividen responsabilidades para que la gente participe en la producción de los alimentos en la procesada de los alimentos y en la preparación en la comida entonces se dividen esas responsabilidades y durante los viajes uno de los viajes es por ejemplo salir caminando de aquí de Palugo al Páramo a la Antizana y te demoras varios días en llegar a la Antizana hacíamos escuela de glaciar en la Antizana y ahí como que se embarca todo el currículum también de glaciología de geografía toda la parte de navegación está vinculada a los académicos los mapas que ustedes de Huambras no podían los mapas que nunca tinamos a leer de Huambras ya después nos hicimos un poco más hábiles en el asunto y después nos íbamos de la Antizana al Cotopaxi y en todo esto con todo el grupo con todo el grupo entonces y te demoras varios o sea 20 días 30 días en esto es lento pero también vas conociendo unos lugares importantes vas exponiéndote a una comunidad inmediata que se generan conflictos y se generan problemas reales y un viaje personal también fuerte porque es un ambiente o sea no es fácil ¿qué rango de edad tienen los participantes en este programa en particular es de más o menos 17 hasta 19 años esa es una edad en que primero que los Huambras tienen una cantidad de energía inacabable y están sedientos también por primero por tomar ciertos riesgos como herramienta de autoconocimiento y como hasta dónde empujar están probando límites en todo sentido en su parte intelectual en su parte física ya de repente tienen un cuerpo de adulto y cuando tienes 18 años ya crees que tienes también una mente totalmente de adulto y ya sabes todo nadie puede decirte nada los papás son totalmente retrógrados entonces es una buena edad porque se generan también preguntas fundamentales entonces es interesante también exponerles a toda esta al cimiento de la de la problemática actual de la producción y del sustento del ser humano en el planeta básicamente ese es el programa del semestre pero ahorita se desarrolla también aquí en la finca y se ven más o menos unas probablemente unas 300 personas deben pasar por la finca en distintos programas unos de escuela anualmente anualmente entonces y después también muchos de comunidades ahorita se ha generado esos dos intereses se ha generado ahorita en particular es el de que los niños salgan y de que estén expuestos al mundo natural y de las comunidades también ya de empezar a buscar herramientas de producción que no sea la convencional entonces porque estamos ahorita ya o sea los campesinos son gente que es pilas entonces ya se están dando cuenta de que esto no lleva a ningún lado la forma como estamos produciendo y toda esta agricultura de insumos entonces están ya buscando también alternativas y eso se ha generado es una buena es una buena manera como de pasar la información especialmente al campesino que es tan práctico el de que vengan acá y que vean algo que va a ser diferente donde ellos viven y cultivan pero que simplemente es un proceso que está pasando que seguimos aprendiendo que hay mucho por mejorar también pero que ya está implementado y está rodando ¿me entiendes? ya está estado ya rodando mucho tiempo en cierta manera entonces eso tiene un valor bien profundo porque te genera un montón de no sé de impacto en cierta manera ver algo que sí está hecho que ya no es en el mundo de las ideas y de la teoría que es lo que se desesperan los que quieren apoyar dicen creo que la información está ahí hay suficiente información y tecnología para aplicar esto pero ¿dónde está? y los campesinos también preguntan lo mismo o sea a ver ¿en dónde? y de ahí hay que buscar y se encuentra ¿no? esta es una de las fincas que se trabaja así pero a distinta escala hay muchos campesinos que están haciendo esto ¿no? de distinta manera pero que ya están muy conscientes de la problemática y que se están buscando sus soluciones ¿no? eso es eso es algo interesante oye volvamos un momentito a la transición que yo me quedé con esa curiosidad porque cuando ustedes llegaron entiendo que todavía esto estaba un modelo más convencional ¿cómo fue convencer y qué es lo primero que fueron haciendo? cuéntanos un poco de esa época a ver lo primero fue que aquí en Palugo por ejemplo se desparasitaba los animales mensualmente a veces cada 15 días y era este ciclo de nunca acabar ¿no? y después ya también esta transición lo mismo pasó con toda la parte de los insumos fue que el único que salía siempre sonreído garantizado era el que te vendía el fertilizante ¿no? porque siempre venía a venderte un poco más cada año a año entonces eso fue rápido en cambiar y ya te digo yo no me acuerdo ya de cuando regresamos ya habían cambiado algunas cosas en esa dirección ya por ejemplo los animales ya no se desparasitaban ya hubieron muchas alertas rojas que se alzaron sobre las que se empezó a tomar medidas cuando nosotros llegamos el enfoque fue realmente ya en pulir esas ideas en diversificar en buscar ya con un enfoque bien específico en verle de manera diferente ya había una visión así más holística de la finca antes pero ya para encaminar la comunidad hacia algo necesitas tener un objetivo claro amplio y que todos estén de acuerdo ¿no? entonces parte del objetivo fue tenemos que aquí producir suelo entonces nuestra salida acá es producir suelo la base de todo y además en el caso de ustedes urgente por lo que describiste al inicio más todavía porque imagínate encima del flujo de lava habían creo que dos centímetros de capa qué bestia y las cangahuas también son cangahuas que aquí las cangahuas que no se les ha topado son cangahuas con 1% de materia orgánica es un suelo súper compactado y de ahí claro hay gente que llega acá y que ve las condiciones como originales de trabajar en el flujo de lava y no se motivan a quedarse a cultivar acá por si acaso algún oyente tenga duda lo que Tomas se refiere es roca básicamente y roca llena de huecos me imagino que pasa igual que mulauco que a veces metes agua y el agua desaparece los tragaderos se nos pierden terneros adentro esto no te estoy mintiendo esto pasó hasta hace un mes estábamos en el pochero se perdió la ternera tiene que estar ahí tiene que estar ahí los tragaderos ya son o sea está en el vocabulario de mis guaguas como quien dice el tragadero y ellos ya les conocen algunos y ellos me dijeron en ese pochero hay un tragadero llévame a ver llegamos del tragadero veo adentro del hueco y más o menos a un metro más abajo ya vi como que una repisa dije no está aquí no sé qué si ahí termina ahí no entra un ternero de repente éramos en la divagadera les digo a ver dónde puede estar dónde más hay tragadero ustedes ya se conocen los recovecos así de los pocheros éramos en esa conversa y de repente de adentro de la tierra sale un mugido ay no una cosa a mí se me pudieron claro todos los pelos de punta oyeron eso nos quedamos un rato más y claro más abajo de las repisas unos dos metros más abajo había la siguiente repisa y ahí estaba la terner nos metimos con soga le sacamos le sacamos un final feliz porque acá también se ve de todo no tienes animales animales se te mueren entonces hay una de esas que sí sales sales triunfante y otras que muchas que no claro entonces ahí empieza la transición empezamos a diversificar metimos este componente componente como educativo empezamos con lo de las huertas retomamos que mi abuela era bien hortelano y nos metimos un enfoque y mi interés en particular fue esto como del suelo y el agua el suelo y el agua fue como que estos son estos son los atascones ¿me entiendes? para mantener la humedad y como crear suelo y que no se te pierda todo el agua en la roca lo único que podíamos hacer en realidad es construir un colchón de suelo lleno de materia orgánica que retenga la humedad para aguantar en el verano y de ahí con la cangagua un poco diferente la estrategia pero lo mismo materia orgánica materia orgánica describe por favor disculpa que te interrumpa la cangagua para los que no no conoce ya la cangagua mi manera de ver es la acumulación de ceniza volcánica que se compacta porque no tiene suficiente biología suficientes condiciones para que la biología pueda digerir toda esa cantidad de minerales que esté en la ceniza entonces no es que el suelo de aquí es diferente que el suelo de Machachi o de Cayambe en su origen son cenizas volcánicas depositadas pero las condiciones hacen que en esos suelos negros y profundos que ahorita vemos le permitieron a los microorganismos probablemente vivir durante todo el año y estar con una actividad alta durante todo el año para que puedan estructurar el suelo que no tengan que irse a un periodo así de dormancia como es el verano aquí aquí el verano en Palugo los microorganismos se van a dormir o sea en esas condiciones no hay como trabajar como quien dice sí entonces se hacen se enquistan y se y paran paran todas las labores ese es el suelo de la cangagua es un suelo de cenizas volcánicas súper compactado es durísimo parece piedra todos minerales tiene lo que quiera pero sí realmente no le metes la uña en la cangagua o sea la cangagua de aquí la originaria que tenemos unos sitios que siempre es bueno regresar a ver cuando ya estás medio desanimado y como que bajando el ala vas ves y dices no si se ha hecho un progreso gigante ahorita tenemos suelos de 15% de materia orgánica que metes entiendes medio brazo te entra y es un suelo suave profundo increíble o sea muy agradecidos estamos del progreso que se ha hecho en ese sentido y ese ha sido el enfoque y ahorita yo particularmente he estado enfocado en crear sistemas de agua y sistemas de manejo apuntando hacia la biología del suelo o sea suelo por todos los flancos que le puedas entrar suelo desde conservar las zonas silvestres para que esas también se vuelvan zonas de acumulación de microorganismos como refugio de microbiología del suelo como de vida silvestre y también como zonas fábricas de materia orgánica aquí el monte nativo el chaparro es en el verano lo que aguanta realmente lo que está pasando ahí es lo que debe estar pasando lo que está pasando en el monte que no ha sido topado es la sucesión que debe estar pasando y con ese tipo de plantas entonces conservar eso ha sido una prioridad y nosotros aprovechamos muchísimo el monte para por ejemplo en el manejo de los animales al pastoreo los animales tenemos varias especies aquí y todas trabajan en pasto sobre pasto y pastorean y si utilizamos mucho el monte como una adición después de que sale el ganado todas las podas de los montes que podas y salen y podas y tienen esa bondad utilizamos como abono entonces hay veces que yo les digo aquí a los compas y a los visitantes a veces les digo casi que nuestro producto principal aquí es el monte o sea el chaparro y se ha ampliado el chaparro en este tiempo o sea el chaparro ha cambiado en cierta manera en palugo lo que se hizo es como que se seleccionó las zonas donde el suelo ya era un poquito más maduro y era un poco más microbiológicamente rico un suelo más maduro que ya podía aguantar por ejemplo arbolitos ya como el pumamac y el casanto ya ese tipo de lugares se les respetó completamente el chaparro y más bien las zonas donde el suelo estaba desnudo y estaba como que los primeros pasitos en la sucesión en un suelo muy tierno cangaguas expuestas así totalmente esporádico como que el crecimiento de las plantas nativas eso se empezó a utilizar para poner ahí las talanqueras en un inicio de los chivos y después utilizarles a las vacas como herramienta también de regenerar esos suelos entonces esas zonas que necesitaban el envión se empezó a generar condiciones para que la microbiología vaya despegando ¿qué son las talanqueras? cuenta la audiencia a ver nosotros por lo menos así se le ha conocido acá la talanquera es básicamente un corral en donde están congregados los animales por el periodo de tiempo que el campesino el que esté manejando considere apropiado pero no son permanentes no son permanentes más bien de eso se trata es de que yo le digo talanquera pero en mi cabeza lo que me viene es de esta rotación en cierta manera la ventaja de la talanquera es justamente eso es que puedes generar un impacto y el rato que se mueve la talanquera lo que va a quedar va a ser mejor de lo que estaba entonces es un poco es un asht en cierta manera el manejo del pasto todo está vivo todo cambia las condiciones la humedad de suelo pero lo que se debe tratar es de que claro la talanquera esté en el lugar apropiado en el momento apropiado y por el tiempo apropiado ¿para qué? para que después de que salen los animales de ahí se recupere lo que queda el suelo entonces ustedes le ayudaron al chaparro a ampliarse mediante el uso de los animales directamente bueno el chaparro en sí en esos lugares no había pero que le hemos ayudado al suelo y que le hemos respetado en cierta manera el chaparro eso sí o sea el diseño de palugo es todos los potreros están rodeados de chaparro y hacia allá vamos es más bien de generar estos corredores desde las quebradas que de hecho están respetadas y cuidadas y esta unión esta interconexión de los chaparros y del monte nativo y los potreros más bien imitando como claros de cultivo como cuando en el bosque se hace cae un árbol viejo y se abren estos claros y de repente ahí salen muchísimas otras otras especies cambia el suelo y entonces los potreros son en cierta manera estos claros de cultivo ya te entiendo pero es fascinante porque generalmente cuando hablas de agrosilvo pastoril que es el nombre que se le da esto la gente piensa básicamente que el pastizal es lo principal y pones unas cerquitas de árboles alrededor nomás tú dices un poco al revés el mosaico está formado con el chaparro como base y ahí se van abriendo los claros que van a ser los prados aquí el chaparro con todos los espinos que tenga es muy respetado y apreciado y de hecho es total sentido común o sea si llegas el chaparro es el que está ahí como refugio y es esa es tu la biblioteca o sea la biblioteca de la información del sustento en este ecosistema están en los microorganismos del chaparro del monte nativo ahí está toda la información de años de años de años de un plan implementado para generar más vida para que aquí se vaya madurando el suelo y para allá como que el plan de vida en la tierra tiene como objetivo principal cubrirle a la tierra de una capa fértil viva ¿me entiendes? es como que todo el plan si te pones a ver es cómo podemos meter más carbono en el suelo el plan de la tierra va hacia allá la naturaleza quiere coger ese carbono del aire y meterle en el suelo porque a raíz de eso la microbiología incrementa y por eso incrementa también la fertilidad y a través de la fertilidad de las plantas pueden sustentarse mejor para producir más biomás a partir de la fotosíntesis y ahí es cuando como que empieza a despegar la cosa ¿no? es un uso interesante de lo que en permacultura se llama la zona 5 ¿no? que cuando tú estudias permacultura al inicio te dicen que es la zona que está más alejada es la zona donde respetas la naturaleza está al 100% y está allá al fondo de tu propiedad pero aquí en realidad lo que estamos haciendo es estamos viendo una interacción con la zona 5 desparramada por todo la propiedad y sirviendo como tú dices como base de información de la bioquímica de microorganismos que benefician al entorno productivo estoy de acuerdo para allá estamos justamente apuntando además que te genera otro tipo de beneficios también el que estés manteniendo el chaparro aquí por ejemplo es una cortina de viento increíble en el verano sí esos lugares que están ahí metidos atrás del chaparro y protegidos son los que más aguantan la humedad en cierta manera todas esas hojas todo eso y la diversidad de insectos que también es increíble cuánto insecto cuánto pájaro y aquí en Palugo la verdad es que eso es un nos hace felices ver la cantidad de vida silvestre que se ha logrado conservar en cierta manera por principio ¿me entiendes? porque nos gusta y que esté ahí el gavilán y ¿me entiendes? el lobo y el chucur y que haya pero oye el gavilán se les roba las gallinas se nos roba las gallinas esa es la plena realidad y esta es la discusión siempre pero ya es parte del ciclo ¿no? sí les podríamos tener enjauladas a las gallinas y hay ejemplos por todo lado al respecto pero siempre entramos en el debate de ya realmente sí nos hace un daño el gavilán pero a la final nosotros somos los que estamos aquí de visitantes ¿no? él es el dueño en cierta manera es darle la vuelta al concepto pero sabes que no ya hablándolo así pragmáticamente sí es un gasto o sea ponte tú nosotros calculamos que más o menos 1200 dólares se nos debe ir al año en estas interacciones de la vida silvestre o sea de lo que el chucuri el gavilán el lobo el zorro sí empieza a sumar ¿no? es poco es poco pero suma pero le hemos buscado por otros lados las ventajas por otros lados y en cierta manera es buscar un grupo de gente que venga que conozca y que te apoye y te entienda y que le puedas tú decir necesitamos subir un poco más el precio de los huevos porque tenemos esta realidad y estas son las medidas que estamos tomando pero no podemos asumir todo ese costo nosotros como productores tiene que ser una responsabilidad compartida entonces si tú quieres que el huevo que te comes venga de una gallina con una dieta variada con una vida que respete sus comportamientos naturales en un ambiente sano muy diverso esto es parte real del precio también de poder mantenerle así y me parece que es un debate que hay que llevarlo más allá a la sociedad porque tú dices 1200 dólares y que ese es el costo de mantener vivos y saludables a estos animales silvestres de alguna manera no parece un costo tan alto yo sé que usted les debe golpear en el bolsillo ojalá hubieran subvenciones y cosas así que apoyen en eso porque yo recuerdo un caso que tuvimos con un amigo que solía salir a dispararle al gavilán cuando se asomaba durante el día para comerse las gallinas y nosotros al final dijimos oye cuántas gallinas se te lleva me decía se me lleva una o dos al mes y nosotros dijimos bueno te pagamos de esas gallinas pero déjale en paz al gavilán por favor porque es uno de los últimos gavilanes que vuelan sobre el valle de tumbaco entonces hay como una disociación de que el oso el puma el águila están allá en el bosque lejos donde yo no les veo y no me importa digo desde el punto de vista urbano pero en la realidad campesina del ecuador esos animales están ahí interactuando como tú dices con tus animales de cría con tus cultivos etcétera y si es que hablamos seriamente de proteger la vida silvestre este es un tema que hay que debatir o sea no solo desde el punto de vista de quien tiene más derecho la gallina o el gavilán a la final gallinas hay montones no se van a extinguir el gavilán en cambio está en peligro ¿no es cierto? es un debate que la sociedad debe hacer y tú ahorita nos has dado como un insumo bien importante para eso sabes que este tema es bien interesante y siendo práctico también no es que nosotros estamos aquí felices de que el gavilán se venga a comer las gallinas estamos pendientes y le estamos creando rutinas donde lógicamente se la ponga cuesta arriba el gavilán robarse mis gallinas dentro de la en la medida de lo posible pero si se te lleva y se te lleva patos pero también está comiéndose otras cosas y el bubo se está comiendo los ratones y el chucuri también y eso es lo que le mantiene también como que reguladas a esas poblaciones de estos animales que también se vuelven peste o sea las ratas podrían ser aquí una peste total en esta cercanía ahora a los centros urbanos hay alimentos si podrían estar aquí sin embargo no pasa y pasa lo mismo con los insectos y los gavilanes tienen su función muy importante en mantener el ciclo saludable y yo si ya me pongo a pensar debe ser difícil el rato que ya llega el puma a cogerse no sé a robarse un animal de aquí cerquita de tu casa y tienes guaguas y que si te va a poner otra realidad en la mesa pero sí aquí tratamos en la mayoría de los casos de darles también su espacio y de crear más bien ambientes donde se puedan hospedar y proteger estas es que no no entendemos ni la mitad de las interacciones que están pasando en un ecosistema así entonces tampoco hay cómo aventurarse a decidir no le voy a borrar del planeta porque no pero ahorita dijiste algo clave darles un entorno donde puedan estar bien y no tengan tanta necesidad de bajar acá a robarse los animales oye quería conversar un poco más del tema del ganado que nos quedamos ahí mencionamos ya que se hizo una selección ¿por cuánto tiempo se ha hecho esta selección del ganado brown suiz y qué resultados ha tenido? a ver se ha estado haciendo esto ya durante unos 35 años desde que llegó el ganado ha sido realmente diligente el trabajo que se ha hecho para hacer el seguimiento genético de los animales entonces aquí quieres un ternero y quieres saber el tatarabuelo del ternero y de qué línea era y por qué ahí están las respuestas está como que ese registro se ha transformado en una base en una base importante acá ¿qué resultados? yo creo que los resultados han sido bastante buenos la cantidad de gente que regresa o sea campesinos que se compran un macho caro porque comprarse un ternero aquí no es barato porque hay un montón de trabajo atrás y deberían ser mucho más caros los terneros viendo la cantidad de trabajo que se les mete ahí y de intención y todo pero sí a nivel comparativo con otras razas y con otros criaderos los terneros aquí son una inversión pero la gente regresa el campesino regresa y de varias partes del país han regresado por otro macho y no es que no han probado otras cosas han probado también trasplante o sea trasplante de embriones y la inseminación artificial y importación de ganado todas son herramientas que están también disponibles en cierta manera y utilizadas pero hay cierta cosa también en el trabajo genético que prueba sí otros resultados el hecho de tener aquí los animales ya no se han desparasitado los últimos 25 años y la gente que llega que cría animales tiene dificultad en ni siquiera concebir esa idea ¿no? ¿y por qué no se desparasitan ya? ¿por qué no se enferman? o sea en cierta manera ha sido un trabajo conjunto un poco de la genética y un poco ya del manejo del suelo y de los pastos ¿no? yendo también a eso de la diversidad que hablábamos de los montes y los chaparros aquí las vacas están comiendo hierbas de montaña del chaparro todo el tiempo también ¿no? y eso yo creo que en cierta manera la diversidad ayuda con la diversidad también de la microbiología del rumen también es directamente conectado ¿no? o sea la planta es una extensión del suelo y la microbiología que va a estar en el estómago de la vaca por lo tanto en los productos que derivan de ella también van a estar directamente vinculados a la microbiología que tienes en el suelo estás comiendo el suelo y el campesino lo que busca es que no más buena calidad de leche buena salud el tamaño ¿qué es lo que busca? yo creo que la gente le apunta mucho a la leche y no quiere dejarse de lado la carne pero también quieren animales que les den muchas crías ¿no? y que sean animales eso corpulentos y no en cierta manera que no sean tan delicados ¿no? a pesar de que mantener claro mantener una vaca una vaca con un buen nivel de producción en un buen estado de salud tiene su ciencia también ¿no? tiene su ciencia y tiene su arte y es un delicado balance todo el manejo de la producción de leche especialmente aquí en la finca que se manejan producciones altas ¿no? se manejan producciones bastante altas y eso la gente busca mucho ¿no? porque si es que le quieres quitar al campesino su vaca te vas a meter en problemas ¿no? ¿me entiendes? es como que yo también he dormido en los montes para cuidar las mías en algunas épocas y el campesino le tiene ese cariño al ganado porque en muchos ecosistemas el ganado es casi casi ese ingresito diario de los pocos ¿me entiendes? de los pocos entonces ese es comprensible es el banco de la gente es el banco de la gente entonces que llegues con esto de que no la vaca no sé si ya te van a prestar mucho oído entonces si hay que buscarle y es lo que nosotros hemos tratado mucho aquí es de buscarle la forma ¿no? porque puede ser que puedas manejar esta tierra de otra manera pero si me preguntas a mí el beneficio que han tenido la cantidad de abono que han depositado estas vacas en este suelo en esta roca en este material madre mineral esos microorganismos han contribuido inmensamente ¿no? oye volviendo esto a los animalitos en sí lo que a mí más me asombra cuando les veo a los terneros aquí son las patotas que tienen pues no se ven vacas así y tu papá nos comentaba en algún taller que yo le escuché que justamente se buscó eso que tengan como él nos decía que en otras razas la ubre de las vacas va rozando la hierba y que por eso buscaron estos animales de patas largas para que no suceda eso ¿es así o me estoy inventando ya? no hay muchas consideraciones que entran ahí y es interesante te pones a ver todas las características en cierta manera que están en juego y claro bueno el tamaño también a la gente le gusta un toro grande ¿entiendes? y si es que tiene suficiente alimento ese toro se va a transformar en un toro gigante y eso es uno de los factores importantes de ahí también creo que es importante la capacidad de los animales o de la genética que apunte a animales que se puedan sostener con una dieta basada en el pasto ¿me entiendes? en un ambiente bastante más natural más diverso sin tanta necesidad de todos los insumos externos lo que pasa es que no es que la vaca se van creando en cierta manera esta información genética se va pasando de generación en generación entonces claro que se pueden recuperar de estas razas que han sido tan intervenidas se les puede probablemente justificar no inventémonos la palabra pero sí hacerles un poco más llevarles otra vez a una genética un poco más más antigua más sí más temprana o algo así pero ya con el tipo de manejo que se da ahorita el ganado muchas de esas características o no se están priorizando o no se les está exponiendo a los animales a lidiar con ese tipo de condiciones entonces sí se van apagando en cierta manera algunos de esos genes se van haciendo más delicadas de patas y todo y claro una vaca estadounidense que viva cuatro años es bastante y que te bote toda esa leche en esos cuatro años es lo más importante y si le ves a la vaca como una fábrica de leche y el producto final total el objetivo la misión es la leche y la leche y leche y leche entonces lógicamente esa vaca te va a resultar pero es porque no estás viendo ni para arriba ni para abajo porque todos los insumos que van en la producción de esa leche y en la crianza de esa vaca tienen que también entrar como en el mismo marco de la foto no te enseñan solamente no esta es la producción y el impacto eso que tiene económico ecológico correcto y la calidad de vida de los que consumen y de la vaca en sí tengo dos preguntas la una es cuántas cabezas de ganado tienen ustedes normalmente aquí y la otra es cómo es la alimentación interviene el balanceado o es solo pasto a ver verás tenemos diferentes especies tenemos vacas tenemos borregos tenemos chanchos tenemos gallinas y algunos animales menores y alpacas unas pocas caballos de los animales así domésticos que criamos que manejamos más de intencionalmente sí o intensamente y todos están vinculados en sistemas de pastoreo o sea las gallinas viven en el potrero y van rotando en el potrero semanalmente se van moviendo entonces se le mueve todos los días un poco la cerca que tengan acceso al pasto y que ya vayan dejando el terreno abonado los chanchos se le manejan y eliminan los parásitos además las gallinas tienen un montón de funciones y probablemente o sea los huevos son en realidad un subproducto la leche es un subproducto si te pones mide la cantidad de abono de mierda como quien dice ya para ese es el producto principal mide la cantidad claro de cualquiera de los animales y va a producir mucho más abono de lo que va a producir carne o va a producir leche o va a producir huevo entonces si es que no aprovechas de ese recurso principal ya está con el diseño está un poco flojo sí está patojo está como que los cimientos no están muy bien muy bien establecidos entonces estos sistemas que están basados en el manejo rotativo en los pastos lo que te permite es eso no es aprovechar estas cualidades estos comportamientos que son primordiales es tu herramienta de trabajo o sea si quieres ponerle si le ves mecánicamente los animales son sembradores fertilizadores podadores transportadores hay entiendes diversificadores entonces tienen todas estas funciones adicionales que deben ser aprovechadas para que el sistema como que desarrolle todas sus potenciales interconexiones el ecosistema mientras más aproveches de estos comportamientos más diverso y más complejo y más estable y balanceado va a ser entonces esa es una forma de aprovechar bien esas cualidades porque si tienes esa misma cantidad de gallinas entonces ¿cuántas cabezas tenemos? me preguntaste tenemos más o menos unos 100 animales vacas toretes vaconas toros tenemos unos entre 5 y 10 caballos más o menos tenemos entre 20 y 30 borregos tenemos igual entre 30 y 40 cerdos chanchos unos pocos cuyes unos pocos yamingos y por ahí los pasajeros los patitos los patitos por ahí andan unos y tenemos también tilapias truchas carpas y así animales relacionados ya con los ambientes así acuáticos y algunos de estos simplemente están ahí de rato en rato pero no están manejados así tan intensamente y de ahí bueno toda la vida silvestre pero ese sí se mantiene cuántas cabezas son en total no sé pero esos son los números así de contables más más fáciles y la alimentación está basada en el pastoreo más que en el balanceado te entiendo si se estabulan no se estabulan eso cuento los animales las vacas en particular reciben más o menos el 10% de la cantidad de materia que consumen que viene de afuera y está bastante relacionado con ya elementos necesarios para mantener como que el bienestar y la salud de la vaca al nivel que nos toca mantener producciones y estado general del animal entonces más o menos ese es el porcentaje de insumos que vienen minerales y reciben una porción de balanceado en cada ordeño un poco de balanceado con los minerales en cada ordeño cuando están en el periodo fuerte de lactancia entonces yo recuerdo que tú estabas trabajando en desarrollar balanceados propios también acá sí o sea producimos muchos de los compuestos que van junto con el balanceado algunos de los insumos vienen algunos de los insumos se producen aquí en la finca y lo que se trata en realidad es incrementar la cantidad de materia seca que están consumiendo en el pochero hacer el pastoreo más eficiente y el pasto más completo más nutricionalmente denso más volumen también entonces ha sido un proceso lentísimo largo y ahorita la verdad es que se mantiene ese porcentaje un poco por ayudarnos en ciertas épocas de sequía en las que se fluctúan la cantidad de kilos de pasto que sale por pochero se baja bastante entonces ayuda a mantener en cierta manera balancear las necesidades de animales que ese rato están expuestos a un montón de exigencias en cierta manera y esa es parte de como que de mantenerle también sostenible es mantener los animales bien pero la mayor parte del alimento viene del pochero directamente yo diría ya te digo el 90% o más viene directamente del pochero y hay un porcentaje de ahí que son ya los productos que hacemos aquí como mezclas de hierbas cultivos de microorganismos y restos de cosecha y intencionalmente sembrados policultivos para como que ir complementando eso ¿cuál es el ciclo de este policultivo si me puedes describir y qué especies entran ¿cómo es la cuestión? a ver entonces lo que se trata ahí es de mantener el suelo cubierto durante un largo periodo de tiempo y que en el transcurso ojalá que sea indefinidamente se mantenga cubierto es como que lo ideal pero lo que se trata es entonces de hacer una sucesión imitar es imitar patrones como en el pastoreo las talanqueras están imitando el comportamiento de las manadas acosadas por los depredadores en el policultivo lo que se trata es de mimetizar esa secuencia de plantas que necesitan muy poco del suelo de un suelo tierno donde con interacciones muy sencillas y básicas a plantas que ya necesitan interacciones ya de suelo un poco más complejas donde ya los hongos tienen un papel mucho más importante en la longevidad y en la como que la resiliencia y el balance del suelo los hongos ya son como la gente que junta los agregados y que sostiene los compuestos minerales y empieza a acumular cantidades mayores de carbono progresivamente ya crear humus como quien dice ya avivarle al suelo entonces ese ha sido el enfoque principal de los policultivos y lo que hemos hecho entonces es buscar semillas como de las pioneras que puede ser distintas semillas pero hemos utilizado por ejemplo mucho la familia de las brásicas los rábanos los nabos muchos de esos algunos silvestres también de semilla cogida de aquí recolectada de acá y también bueno pioneras la quinoa también es una de esas que a mí me gusta porque germina pero al vuelo así dos o tres días de una humedad y pum ahí se fue entonces se cubre el suelo rápido te da una cosecha en el transcurso porque generalmente es distinto el tamaño de la quinoa con el resto de los animales pero no entiendo ustedes hacen arado para esta siembra como un calentro de cultivo normal verás la preparación con la cangawa la estrategia probablemente va a incluir la ruptura del suelo tienes que romper es demasiado duro o sea alguna sí demasiado duro habrán algunos árboles que le logran meter la raíz en la cangawa y algunos matorralcitos algunas hierbitas pero realmente ya si te topas con ya capas un poco más profundas donde la humedad ya no no entra mucho ya las raíces sí no lo logran ya es una es más más fuerte más denso y más compactado de lo que se se puede biológicamente cambiar rápidamente si quieres ponerlo así entonces bueno si le hacemos de ruptura y hemos hecho de distintas maneras y el arado es una de esas pero la cosa con la cangawa es que si te vas a meter a romper la cangawa tienes que tener un plan de ataque para que quede mejor de lo que estaba porque no va a regresar directamente a lo que era y probablemente peor porque en la batida del suelo le hiciste como quien dice aguada la sopa lo poco que había de biología le metiste en un montón de suelo mineral casi inerte que le diluye completamente a la materia orgánica entonces claro si no tienes una estrategia bien establecida de cómo vas a hacer para que esa microbiología actúe y se conserve entonces vas a estar probablemente desertificando tu tierra más o menos así sería el proceso entonces si hemos utilizado el arado seguimos utilizando utilizamos algunos implementos en realidad y a veces todavía nos tocan voltear ciertos terrenos pero tratan de evitarlo evitamos al máximo y eso quizás es una de las ventajas mayores del ganado o sea que aquí en Palugo con un buen sistema de manejo de portreros se ha ido incrementando progresivamente la materia orgánica como te decía en unos sitios más que en otros pero ya con con unos cambios grandes de porcentaje de materia orgánica en el suelo y se mantienen los suelos cubiertos o sea si es que estás incrementando la materia orgánica es porque el suelo está cómodo para que los microorganismos trabajen probablemente está cubierto y está bien manejado no hay sobre pastoreo está siendo respetado en cierta manera esos ciclos entonces veamos el ciclo ya siembras la quinoa el rábano la cola está creciendo ahí ¿qué sucede después? sí ahí nos fuimos por otro lado sí nos pasa continuo no te preocupes a ver entonces el policultivo generalmente es una botada de semilla o dos entonces lo que se trata es de botar plantas anuales y plantas perennes ahí mismo y que después del primero y segundo corte o pastoreo o cosecha poda como quieras llamarle ya vayan quedando ya plantas pastos vayan quedando ya especies perennes que pueden ser directamente vinculadas con el pastoreo del ganado o especies que simplemente sean interesantes por la cantidad de biomasa que producen las raíces que tienen que meta algo la raíz ahí antes de que la cangagua se vuelva a compactar y ahora he estado tratando de desarrollar por ejemplo bueno la alfalfa con tréboles algunos diferentes tipos de pastos como que ayudan en esa secuencia y también con otras plantas de raíz que no necesariamente son tan buenas para el pastoreo pero que es interesante este melilot que le dicen el trébol dulce que es como una alfalfa grande crecen en el filo de los caminos y aquí le hemos recolectado así la semilla y hace un montón de hoja de rama y tiene una raíz fuerte entonces puede quedar en eso el primer año por ejemplo algunas veces se quedan estos cultivos de ayuda madrinas o padrinas del cultivo principal que ya sería después ya la pastura en sí aquí en Palugo la mayoría es Kikuy ahorita que ya en realidad el Kikuy es un pasto introducido pero aquí está cultivado o sea ya le dejamos de dar guerra hace años al principio fue que no sé qué hay que matarle con lo que sea aquí en Palugo necesitábamos una herramienta para recién cubrir los suelos estaban desnudos los suelos las cangaguas ahí y poco a poco el Kikuyo fue cubriendo ese espacio y ahorita si es que el suelo está cubierto y estás como que mejorando el suelo con el paso del tiempo ya son factores importantes considerando los otros ándate al otro lado de la orilla a la otra orilla como quien dice y a ver el sistema convencional y el resultado que tiene en el suelo y es que estamos cavando el cimiento y el ganado entra ustedes llegan a cosechar la quino el rábano o el ganado entra a comerse eso de todo pasa hay veces que los rábanos se cosechan se cosechan papanabos se cosechan algunas de las crucíferas a veces salen habas vainitas arvejas que están metidas en el policultivo y a veces pega centro en el policultivo porque siembras junto con la avena junto con ya los otros pastos que hay diversidad también entonces tampoco es que los pájaros están a la espera de la vainita o de la arveja sino que están también entretenidos con otras semillas de pastos con otras semillas de la misma avena hay veces que es casi como un cultivo de compañía y para que quede ahí la paja y la materia orgánica entonces ese ha sido el enfoque de los policultivos entonces se cosecha sí, sí se cosecha y generalmente le apuntamos para allá en medio del policultivo sembrar de paso cosas que van a salir a venderse en nuestro mercado de todos los martes hacemos un mercado donde salen las hortalizas y los productos de la finca sale fruta sale hortaliza sale un poco de carne huevos y los derivados de la leche y leche y eso es lo que se ha venido tratando de impulsar es que se genere este mercado y que cada vez como que la finca procese más y como que el ciclo se vuelva un poco más más diverso y más estable más productos de más diversidad y que se pueda sostener más fácilmente en el tiempo ¿y en qué momento entra el ganado entonces? el ganado al policultivo es mi obsesión ahorita cuál es claro ya el ganado entra hay veces que le meto en la primera flor que sale y le meto al ganado después de botar la semilla entonces está en una buena cantidad de la humedad del suelo y le meto al ganado a pisar la semilla que bota entonces porque ese es otro uso de repente por eso te digo es una sembradora y de paso el ganado te está trayendo en la mierda te está trayendo un montón de semilla también y microorganismos claro microbiológicamente lo que te está poniendo ahí es una maravilla entonces tienes ese componente pero generalmente claro en el primer ciclo todavía no están tan establecidas si es que pusiste alfalfa trébola debajo algún pasto se demoran un poco más que la avena o que la bici entonces tienes que medirle bien el tiempo y la condición del suelo para que el ganado entre y te despunte y te deje sembrado pero no que no te estropee el suelo entonces ahí le mandas la sembradora la fertilizadora todas esas funciones del ganado entonces en eso ayuda mucho el ganado entonces hay veces que si entra de uno hay veces que no que esperamos que cortamos y dejamos esa materia orgánica para que se haga una capa un poquito más fuerte ya que se proteja y se cubre el suelo y cuando ya empiezan a salir ya los pastos perennes les metemos a las vacas a comer ya un poco más asentadito como quien dice y eso vuelve a ser policultivo después si es que es necesario si le hemos vuelto a voltear o sea si ya nos no logramos como que incorporar suficiente microbiología las condiciones no se te dieron y el suelo regresó a lo mismo y tú entonces si nos ha tocado hacer otro otro plan de ataque y ahí suponte por ejemplo las talanqueras han ayudado también bastante es que si hemos como que cortado pasto en un lugar para beneficiar a otro entonces hay ciertos lugares que se ha destinado a pasto de corte y que se le da ya otro manejo ya no es con el ganado sino ya más con fertilizantes líquidos con incluso compost ya sólido ¿no? puesto directamente y mantener así la fertilidad de esos lugares que te dan el pasto de corte para poder congregar el ganado en el dormidero en vez de una noche en esa área congregarle a ese mismo número de animales es por 5 noches y tú en esa misma área entonces si calculas 15-20 kilogramos de abono por vaca y eso multiplícale claro es un bombazo de microbiología la que le estás poniendo al suelo y si después le dejas a esos microorganismos hacer lo suyo entonces vas a mejorar el suelo rápidamente en un ciclo de cultivo vas a ver los resultados de ley Tomás se nos está acabando el tiempo ya lamentablemente capaz que tenemos que hacer otro episodio con ustedes pero yo quisiera preguntarte lo que tú has escrito hoy lo que hemos alcanzado a escribir es un sistema súper complejo que incluye plantación de árboles manejo de animales huertas cultivos y no hemos llegado a topar ni siquiera el procesamiento después los lácteos todo eso ¿qué perspectiva ves tú de esto para el resto del país? ¿se puede aplicar en otros climas existe el capital para hacerlo los campesinos pueden acceder a una cosa así y podríamos transformar el país realmente hacia la agroecología tú ya has recorrido algunas regiones así que ¿cuál es tu perspectiva con eso? A ver para empezar pienso que esta pregunta viene bastante ¿no? es como que ¿es esto aplicable o es una solución real para la problemática de la producción de alimentos? puede ser optimista mi visión pero yo creo que no solamente que es aplicable es replicable sino que es vital y es necesario hacer un cambio drástico que incluya un sistema de manejo que no va a ser igual a este por las condiciones pero que tiene que estar vinculado a la biología o sea la naturaleza fundamentalmente es biológica y hacia allá tiene que ir creo yo la producción de alimentos y yo creo que está pasando sin embargo en el proceso ha sido lento porque lógicamente la agricultura química después de que se inventan los fertilizantes ¿no es cierto? sale en el NPK y el campesino en vez de estar ahí recolectando abono pala por pala carretilla por carretilla de repente podía agarrar una fundita de NPK poner y ahí estaba el resultado inmediato y después con toda esta facilidad del petróleo ¿no? que ha traído un montón de tecnología y de comodidades entonces ha despegado fuerte en realidad toda la agricultura química de tu pero ahorita el aterrizaje ya está siendo muy forzoso hay unos problemas de base de raíz en el sistema que ya no hay como ignorarnos es obvio que el sistema está fallando es como que aquí cuentan esta broma de que le mandaron a cosechar guavas y regresó con las guavas pero cuando el abuelo regresó a ver su plantación de guavos ya no había había cortado los árboles de guava para coger las guavas y eso es lo que está pasando ahorita entonces no te digo que hay atajos hay que trabajar y hay que trabajar durísimo y ahorita es más contracorriente que qué porque lógicamente hay unos intereses gigantes en la agricultura convencional hay unos intereses económicos gigantes y en realidad sí hay mucha gente que está vinculada su fuente de ingresos está vinculada con ese tipo de agricultura pero es un extractivismo insostenible es una minería sí entonces realmente yo pienso que es totalmente aplicable no va a ser igual en ningún lado va a ser igual pero para eso mismo para qué tenemos tanta mente ¿me entiendes? o sea ya hay una inteligencia natural que tiene un plan bien establecido para generar más vida en la tierra y nosotros con estas cabezotas con estos cerebros humanos tan complejos y tan tan grandes en cierta manera ahorita tenemos al alcance tecnología información tenemos tanta cosa para potenciar esa inteligencia natural y diversificar y como generar más vida en el planeta entonces yo sí digo con tanta gente si es que se pone como objetivo ese de generar más vida en el planeta vamos a llegar a unas soluciones bien interesantes como hablábamos antes si pones como que esto en la mesa y se prioriza eso antes del dólar entonces yo creo que sí se van a llegar a unas soluciones bien interesantes oye y es factible es eficiente tiene sentido hacer una transformación hacia esos modelos de vida sin los animales o sea si sacaras todos los animales de aquí trabajaras solamente con plantas te parece que podrías hacer la transformación yo creo que en cada ambiente vas a tener diferentes herramientas puede ser que oye estoy seguro de que este este método este sistema y con estas herramientas de estos animales y todo probablemente en otro lado no te funciona aquí el impacto que han causado los animales en el ecosistema ha sido muy beneficioso y además ha sido una fuente de sustento importante yo no estoy la producción de todos estos productos es uno ese es su producto que te llega la leche la carne y hay todas estas otras interacciones que se generan como la que hablábamos por ejemplo del gavilán y las gallinas garantizado aquí ves un gavilán entonces esas interacciones entonces esas interacciones los animales domésticos también han traído muchas y yo creo que si han sido bien beneficiosas yo le considero muy 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 difícil y bastante intenso de tú trabajar este tipo este ecosistema con este tipo de suelo todo en el sistema de manejo de las huertas por ejemplo donde los animales interactúan a través del compost la microbiología de los animales llega a las huertas a través del compost pero los animales no están directamente interactuando con las huertas sin embargo el manejo de ese ambiente es muy intenso y una cosa si te garantizo el rato que yo tengo lechugas un excedente de lechugas y se ofrece aquí en la finca hay pocas manos que se levantan y dicen yo quiero todas las lechugas pero el rato que tenemos un poco más de chanchos por ejemplo y se mata un chancho aquí ahí si se levantan todas las manos por esa carne eso si te garantizo entonces en cierta manera los animales si tienen eso que llevan a una complejidad mayor el ecosistema y por eso también son apreciados porque si son seres que tienen muchas funciones complejas interconectadas y que si le sabes aprovechar si te van a dar tanto como los otros animales como lo que te está dando el gavilán y no te das cuenta pero que de repente no tienes plagas no tienes pestes y esos son los moderadores no los reguladores entonces que es aplicable ahora verás hay una cosa que si quería mencionar al respecto y es justamente es aplicable y cuáles son ya las limitaciones así prácticas y reales y es que ahorita claro el apoyo que se tiene hacia este tipo de producción es desde el lado del gobierno es inexistente entonces ahorita el que levanta la mano y dice yo quiero producir orgánicamente cuidando el suelo cuidando el agua y la biología ¿quién dijo eso? tú levantaste la mano ya quieres que nosotros aprobemos tu trabajo tienes que tener una certificación y tienes que pagar 1200 dólares para que la certificadora pueda hacerte el proceso de certificación entonces te quedas como ¿por qué no es al revés? no debería ser al revés el que quiere producir sano tiene que pagar para producir sano y pegarse todas las trabas que el proceso conlleva pero el que no quiere producir sano el que quiere meter sintéticos a la o sea a la diestra y a la siniestra y que quiere meter pesticidas y maquinaria y arrasar con el monte y con el bosque y lo que sea poco tiene que decir no tiene que pedir permiso aquí en la práctica a nadie entonces es realmente en ese sentido estas cuestas arriba nosotros de este rato nos echamos para adelante ya un poco por rebeldía con esto de la certificación orgánica y le hemos venido haciendo como parte de un proceso de expansión en cierta manera de este tipo de agricultura como también otras certificaciones que como que validan los mismos parámetros y otros distintos también que es el de la red de guardianes de semillas justamente ahora claro para un campesino que quiere pagarse 1200 dólares para certificar su huerta probablemente no lo va a hacer y eso es lo que está pasando pero por el otro lado es la única carta que te aprueban como quien dice a nivel de gobierno es la del instructivo orgánico de producción y si tú te lees el instructivo orgánico de producción tiene cosas que tienen mucho sentido y que están ofreciendo este sistema para respaldar el derecho constitucional mal de que te tengas un alimento sano y diverso y perteneciente a tu zona y tanta cosa sin ningún tipo de modificaciones genéticas y tal entonces en realidad basarse en esas reglas para la producción eso es lo que deberíamos estar haciendo todos claro pero como tú dices eso debería ser subvencionado y además debería abrirte beneficios porque bueno vienen te certifican y luego no pasa nada con eso bueno yo te agradezco muchísimo te cuento que estamos estando ya casi dos horas siempre son temas emocionantes yo creo que vamos a volver a palugo porque les cuento compañeros y compañeras que esta es la segunda entrevista que hacemos por acá la primera fue a tu esposa Marcia Makinis en el episodio me parece que es del 27 sanando con hierbas creo que se llama y hay tanto tema para trabajar acá que yo creo que regresaremos espero que les haya gustado muchísimo este episodio y te agradezco muchísimo Tomás por el tiempo que te has tomado para ir a la montaña para ir a recorrer el mundo y volver y para generar esta maravilla de sistema productivo y también hoy día para contarnos ya sí gracias también a ti Javier por el interés y gracias a todos los que trabajan en conjunto conmigo y justamente a la Marcia al Mijael al Matías a mis taitas y a todos los los guambras y gente de aquí de Palugo que le hacen esto posible y ustedes por el trabajo que hacen también desde ahí donde pueden y de donde están gracias gracias Tomás chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.